La Delegación Sur del municipio de Altamira dará continuidad a programas de recuperación de espacios públicos y mantenimiento de áreas verdes a fin de generar más sitios de esparcimiento familiar, esperando que se tenga una mayor interacción ciudadana para coadyuvar en acciones de cuidado y trabajo realizados. Nosotros seguimos con la campaña de limpieza, dándole mantenimiento a plazas, jardines, escuelas sobre todo, y ustedes pueden constatarlo visitando estos lugares donde hemos seguido dándoles mantenimiento y siempre exhortando a la gente que nos ayude con la limpieza, con la basura sobre todo. Bernardo Hernández, delegado de la Zona Sur en la ciudad, dijo que es una constante el trabajo de limpieza y mantenimiento de áreas y espacios públicos, pero es importante la contribución de habitantes para prolongar los trabajos que realizan, culminando a la generación de acciones favorables para su sector. Y hemos tenido muy poco impacto en cuestión de los basureros clandestinos, ¿verdad? Muy poco, pero aún así seguimos abatiendo todos los tiraderos, ¿verdad? Porque es muy difícil contrarrestar las malas costumbres. En las imágenes, Fidel Ramírez, Noticieros Canal 26, Claudia Araiza.